¡Hola chicos! Vamos a aprender cómo funciona un reloj. Como sabéis, los relojes nos sirven para saber qué hora es. En primer lugar, veremos el reloj de agujas. En un reloj de agujas, la aguja más corta señala las horas y la aguja más larga señala los minutos. Cuando la aguja larga del reloj está en el número 12, significa que es la hora en punto. Y cuando la aguja larga está en el número 6, decimos que es y media. Vamos a ver un ejemplo. ¿Qué hora es en este reloj? Os voy a dar una pista. A esta hora empezamos el colegio. Vamos a comprobarlo. La aguja corta, que es la de color rojo, está en el número 9. ¿Lo veis? Por tanto, son las 9. Y la aguja larga, de color azul, está en el número 12. Por lo que son las 9 en punto. Eso es, chicos. La hora a la hora a la que empezamos el colegio es a las 9. ¿Qué hora es? Otro ejemplo y otra pista. ¿A qué hora empieza el recreo? Vamos a ver qué hora marca este reloj. La aguja corta, de color rojo, está en el número 11. Por tanto, son las 11. Y la aguja larga, de color azul, está en el número 6. ¡Genial! Son las 11 y media. Para saber la hora que marca el siguiente reloj, os diré que es la hora a la que salimos del colegio. ¿Dónde está la aguja corta? En el número 5. Y la aguja larga, en el número 12. Lo que nos indica que son las 5 en punto. ¡Bien! Ya hemos visto el reloj de agujas. Y ahora pasamos a explicar el reloj digital. En un reloj digital encontramos solo números. El primer número indica la hora que es. Cuando en el segundo número aparece 00, es la hora en punto. Vamos a ver un ejemplo. ¿Qué número aparece primero? El 12, ¿verdad? Y después el 00. Por lo que son las 12 en punto. ¿Lo veis? Y en el reloj de agujas tenemos la aguja corta en el número 12 y la aguja larga también en el número 12. Eso es. Son las 12 en punto en los dos relojes. Cuando en el segundo número del reloj digital aparece el 30, es y media. Las 12 y 30 son las 12 y media. Y en el de agujas, la aguja corta marca las 12. Y la aguja larga marca el número 6. Por tanto, son las 12 y media. Como ya sabéis, ver la hora en un reloj de agujas y en un reloj digital, ¿me ayudáis a unir las parejas de relojes que marcan la misma hora? ¿Qué hora es en el primer reloj? Muy bien, las 9 y media. ¿Con qué reloj digital lo unimos? Eso es, con el que marca las 9.30 horas. El siguiente reloj marca las 8 en punto. ¿Lo veis? Y lo unimos con el reloj digital que indica las 8.00. O lo que es lo mismo, las 8 en punto. Y ahora, ¿qué hora es? Genial, las 3 y media. ¿Con cuál lo unimos? Con el que vemos un 3 en las horas y luego el número 30. Es decir, las 3 y media. Vamos con el último. Ya es muy fácil. ¿Qué hora es en este reloj? Bueno, son las 11 en punto. Y lo tenemos que unir con el único que nos queda, que es el reloj digital que marca las 11.00. O las 11 en punto. Muy bien. Podéis seguir practicando en casa. Espero que hayáis aprendido a saber qué hora es en los dos tipos de relojes. Hasta el próximo vídeo.